Música Continuamos con Global Deportes Me llega la información calientita de James Harden Oiga lo de James Harden, jugador de los C26 de Filadelfia Acaba de rechazar su oferta De 47.3 millones Con los C26 Lo que se habla es De que el planea Firmar con menos Dinero para que el equipo Pueda hacer un roster más competitivo Y Filadelfia vaya al mercado Y busque jugadores que puedan Hacerlo una opción Para ganar un campeonato Muchos me dirán, oye que unta humildad De Harden, pues la estrella De los C26 de Filadelfia, James Harden Rechazó esa opción de jugador Y dijeron fuente a Espin en el miércoles Mantiene la posibilidad de negociar un nuevo Acuerdo que brindaría los CIS En la creación de lista En la agencia Libra Incluido un uso de excepción De unos 10 millones Hay que decir Que la NBA subió a 123.6 millones Lo que es el tope Máximo, el tope salarial Un aumento de 11.6 De la cifra de tope salarial Del año pasado Que era de 112 millones Así que Ya conociendo Lo que es el tope salarial Esas son jugadas Que se hacen Las jugadas que se hacen Él prefiere un contrato 47 lo recibe ahora Tal vez le extienden el contrato Muchos más millones Y El equipo puede ser competitivo Así que ya saben Lo de James Harden Otro que también Acaba De rechazar su oferta Es Patty Smith Patty Smith ¿Se recuerdan de él? No, ese Diamond Lira Lo vamos a decir ahora Baja aquí señor director Patty Smith Acaba de rechazar su oferta Y el hombre Es agente libre Estaba con Brooklyn Day Había jugado mucho tiempo Con San Antonio Nada menos y nada más Que la oferta que él tenía De 6.2 6 millones 200 mil dólares Y se declara Agente libre Vámonos con Diamond Lira Que se está hablando De 100 millones Por dos temporadas Estaría cobrando Este enterar jugador 50 millones Un poquito 100 millones O podrías hacer un contrato Un poquito más Pero se habla De 100 millones Por dos temporadas Eso Hablaríamos de Que Serán 50 ¿Verdad? Un cincuentón Para Diamond Lira Bueno pero Le va muy bien A Diamond Lira En ese caso También tenemos Un cambio importante Que realizó el equipo Los Pistons Que se ha ido al mando Con jugadores Ahí está el cambio Noel y Alex Bull Han pasado El equipo De los Pistons De Detroit En un cambio Que se realizó En el día De hoy Muchas informaciones Calientitas De la NBA El equipo De Washington Adquiere A Will Barton Y a Monter Marry De los Denver Noggle Porque El David Carwell Y Poppy Espin Así que Este Cuatro Jugaba Con el equipo Los Lakers Y la mete El Cuatro Que es el que Tiene el número Impactante Impactante Esos son los equipitos Como decía El amigo Uno que rechazó La oferta Y se está hablando También De un buen Dinerito Es Bradley El de Washington Así que Dos jugadores Importantes Pasando Tenemos imágenes De él Que se habla De que Nueva York Lo tiene Como primera opción No Yo hablo De Janet Broxon Agente Libre Es el armador Del equipo De Dallas Se habla De que Los Knicks Son los favoritos Para fichar A este Jugador Zurdo Importante Del equipo De Dallas Uno que está Muy emocionado Es el dueño Ahí está Broxon Mirenlo Ahí El pequeñito Ahí está Dantando su tiro Se habla De que El equipo De Nueva York Es favorito Para firmarlo Él tiene también Un cierto cariño Con el equipo De Nueva York Y sería una Pérdida sensible Para el equipo De Dallas Era un jugador Bueno La mete Es el pequeñito La mete Como se dice Popularmente Y Casi un paso En Nueva York Tiene Y otro que también Que escuché Que podría cambiar De equipo Es Víctor Oladipo Víctor Oladipo También es de los jugadores Que podría cambiar De equipo De Miami Hay mucha felicidad Con el asunto De Daniel Y su regreso De Daniel Lila No Hablaríamos Escúseme De Cago Al Leona Ahí está Cago Al Leona Donde El dueño Del equipo De los clipos Dice De Steve El proletario Dice Que está Muy emocionado Por el regreso De Cago Al Leona Que Me diría Un muchachito De La Romana Yo lo vi personal Y jugué Va que vol Contra él Más emocionado De los niños Cago Al Leona Estuvo el fin Estuvo el fin de semana En La Romana Y hubo imágenes Que se hicieron Mirar Donde él estaba jugando Con un grupo de niños En una cancha De piso Normal Tranquilo Tiene una manuta Grandísima A Cago Al Leona Tremendo jugador Defensivo Y El hombre dice Que emocionado Con el regreso De Cago Al Leona Como Ya saludable Bien El equipo De los clipos Que Estuvo ahí Peleando Sin sus dos estrellas Paul George Y Cago Al Leona Así que Ese es el ambiente Del baloncesto De la NBA Tenemos Señor director Lo que es La Liga Nacional De Baloncesto Y también La Los muchachos De la Selección Nacional De baloncesto Que se van a enfrentar A Bahama y Canadá Ya están los convocados Víctor Lee Eloy González Miki Torres Andrés Félix Ángel Delgado Sadiel Roja Miguel Dice Rigoberto Mendoza Gervis Solano Edi Polanco Ángel Núñez Adonio Enrique Juan Guerrero Y Jonathan Araujo El equipo dominicano Se va a enfrentar A Canadá Canadá En el equipo Tiene 7 NBA Aquí se están riendo ¿Por qué se están riendo? Tiene 7 NBA Y también se van a enfrentar A Bahama Aquí yo vi a Canadá Que no llegó Con NBA Y le ganó al equipo dominicano Eso sí Que dominicano Pudo haber lucido bien Pero dominicana No metió un tiro libre Falló aquí A ver si yo tengo memoria Todavía Falló aquí Más de 22 tiros libres El equipo dominicano El equipo dominicano Así que Imagínense Así ¿Cómo que dice un refrán? Un viejo No se llega a lejos Así Ahora tendrían que llamarme Los viejos míos Y decirme Pero ya lo saben Dominicana se enfrenta Yo no tengo mucha esperanza Pero siempre el nuestro Sí porque hay gente Que le gusta que uno diga eso De que siempre el nuestro Pueden decirle Que los convocados de Canadá Son los siguientes Rayo Barrel Barrel Que es de Nueva York Jugador muy bueno Es de los convocados Dylan Bro Shai Yigur Alexander Ese también Jamai Murra Jamai Murra Es el del equipo de Denver Kelly Olin Es el grandote Jugaba con Boston Mike Powell Kevin Powell Así que Dominicana Se enfrenta A el equipo De Canadá 7 NBA Lleva a Canadá Así que Vámonos con Bahamas Como que nos vamos a hacerle ¿Verdad? Vamos a estar pendientes de Bahamas Vamos a hacerle más pendientes de Bahamas O a ver el partido de televisión Y no se me sientan mal Escúchame Yo no puedo decir otra cosa Yo no voy a venir aquí Ni que con más patriotas De la cuenta Y nada de eso A mí Que yo quiero mucho Mi país Lo adoro Pero La verdad es la verdad Me gusta más el clásico Vámonos con el calendario De la fase de eliminación Eso es en los play-offs Donde 5 equipos Buscarán Su pase A la gran final De la Liga Nacional De Baloncesto Donde los primeros encuentros Que vemos ahí El equipo de los indios Enfrenta a los saules Empieza el 6 de julio Mucha gente se preguntaba ¿Por qué esa pausa tan larga De la Liga Nacional de Baloncesto? Por la ventana FIBA Por esa ventana FIBA Se ha tenido que detener Tanto tiempo Este sábado Es el juego de estrella Continúa el jueves 7 de julio El viernes 8 El sábado 9 Domingo 10 Marte 12 Solamente va a haber descanso El lunes 11 de julio Si ustedes ven En esas primeras 6 jornadas Vámonos entonces Con la otra jornada Señor Director El miércoles 13 Estaría el jueves 14 Y el viernes 15 Un todo contra todos 5 partidos Los dos mejores Estarán en la final Los dos mejores Estarán en la final Recuerden que El actual campeón Clasificó Los leones de Santo Domingo Los titanes Son los subcampeones Este va a ser un partidazo El del viernes 15 Titanes frente Al equipo de los leones Mi amigo Dionis Pinales No le gustara Que yo le recuerde Que los metros Le dijeron Bye, bye, bye Así que Vámonos con lo de Los premios De la Liga Nacional De Balonceto Y también Con el juego de estrella Que se eligieron A los dos capitanes En la liga Que rompe Los capitanes De los dos teams Un capitán Será el capitán De Yacel Pérez De San Cristóbal Ahí está Yacel Pérez El team Yacel Pérez Frente al team Fue lo más votado Frente al team De Suero Así que Esos son Los team Importantes De Juan Miguel Suero Yacel Pérez Para el juego de estrella Que será este sábado En el polideportivo Fabio Rafa El González De la ciudad De Puerto Plata A partir de las 7 De la noche Así que A ver Buen Balonceto En la liga Que rompe Y vámonos Señor director Entonces Con los finalistas Premios Finalistas Novatos del año Yacel Pérez Frente a Luis Félix Mi favorito Yacel Pérez Que tuvo tremenda Temporada Para mí Yacel Pérez Debe ser el novato Del año De la liga nacional De Balonceto Y debe sacar Hasta votos Para más valiosos Yacel Pérez Oigan lo que estoy diciendo Hasta votos Para más valiosos Y vámonos Con otra categoría Que también fue Dada a conocer En el día de hoy Que fue la de finalista Jugador defensivo Del año Jugador defensivo Del año Pues jugador defensivo Del año Está Richard Bautista Que es manito Wolverine Austin Ese es el centro De los soles De Santo Domingo Pero ese muchacho No llegó tan temprano Y Calvin Bibi William Del equipo Los indios De San Francisco Ese Calvin Bibi William Ha dado unos tapones Unos remates Le ha zumbado La pelota A varios jugadores También No está ahí Pero Se dio también La finalista Jugador de más progreso Está Richard Bautista Compitiendo Angéury Castillo Del equipo De los soles De Santo Domingo Y Bernardo Polanco Del equipo De Puerto Plata Ahí me gusta Calvin Bibi William El jugador defensivo Y jugador de más progreso A mí me gusta Bernardo Polanco Yo Realmente yo Damos una pausa Y venimos con Algunas informaciones Importantes Sobre un partido Que será a las 7 de la noche Y que se puede convertir Historia En el fútbol De la República Dominicana Vamos a una pausa Y ya venimos Con los minutos finales De Global Deportes Por Global 80 Con Yoel Acevedo ¡Gracias!